Música 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 Bueno, bueno, aquí iniciando el capítulo número 2 Y continuamos Que no se cuando corre Mierda Ese puntico blanco soy yo Música 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 Vamos al culo a ver Que ya vengo Cerrado Música 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 A ver, Nam ¿Qué puedo hacer por ti? Dame un poco de información por $5 ¡Ey! No me da un hilén ¡Nos vemos! ¡Não! ¡Sí! ¿Qué esperitas? Nos tra買an ese palito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, pateando ¿Ah? Ya estoy armado hasta la madre Uy, no, mucho dinero Está brillando y 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